Si a ti te gusta el queso, el fideo y la papa y te gusta todo junto y en una sopa, esta receta es para ti. Quédate hasta el final porque así tú hayas hecho antes sopa de fideo con queso. Vamos a hacer algo un poquito diferente, así que quédate hasta el final para ver estos truquitos nuevos. Si es que nunca has hecho este plato en tu vida, con mucho más razón, quédate hasta el final y por supuesto, si es que no lo han hecho, suscríbanse y dale like y por supuesto, comparten este video. Ahora sí, hagamos esto. Lo primero que vamos a hacer es picar una cebolla blanca. Dejémosla a un lado para hacer nuestro refrito. En este punto ya pueden pelar y picar entre 3 a 4 papas, dependiendo del tamaño de la papa. Sugiero no pelar y picar las papas antes de picar la cebolla porque si no, tienen que dejarlo en agua para que esta no se oxide. Como vamos a doer la papa, luego en el refrito, el agua y el aceite no se mezclen y así que no se va a dorar. Así que háganlo ahorita. Ahora sí, hagamos nuestro refrito con un poco de mantequilla fría sin sal y aceite de achiote. Si no consigues aceite de achiote donde tú vives, trata de conseguir un poco de achiote en pepa y puedes incorporarlo a la mantequilla y un poco de aceite vegetal. En este punto vamos a sazonar nuestro refrito. Pongamos un poquito de sal, pimienta, cilantro y orégano seco. Cuando la cebolla ya está transparente, ahora podemos incorporar nuestras papas. Mezclemos muy bien. Luego de unos 2 minutos de dorar las papas, vamos a añadir el agua. Y la cantidad de agua dependerá en gran manera de cuán líquida o cuán espesa quieres tu sopa. Pero yo estoy añadiendo más o menos unos 2 litros de agua. Cuando las papas estén a media cocción o casi ya totalmente cocinados, ahora es el momento de incorporar el fideo. El fideo de tu preferencia. Yo estoy usando berzelli tagliati. Bueno, elegante, ¿no? Pero es cabello de ángel en pedazos pequeños. Cuando el fideo ya está casi listo, vamos a agregar queso crema y un poco de crema de leche. Cuando el queso crema está totalmente disuelto en la sopa, ahora sí, vamos a agregar el queso. Pueden agregar el queso de tu preferencia. Yo estoy usando queso mozzarella, pero también pueden usar queso fresco. Y vamos a añadir tanto queso rallado como queso en cubitos. Luego de añadir el queso, vamos a dejar que se cocine entre 1 a 2 minutos. Aparemos la hornilla, dejémosla enfriar unos 5 a 10 minutos antes de probar. Créeme, me he quemado demasiadas veces, por eso les digo. En este punto ya pueden asegurarse si es que está bien condimentada y a servir esta belleza. Ok, listos. Pues yo estoy lista. Yo estoy lista para probar esto, miren eso. Huele exquisito. Voy a probar primero un poco del líquido y luego voy a probar el queso. Este sopa en sí es imposible que te vaya mal, que te salga mal, mejor dicho. Pero con ese poco de crema de leche y queso crema, lo hace, como digo yo, más fancy, un poquito más elegante. ¿Y a quién no le gusta eso? Ahora, vamos por una papa. Una papota, voy a ir por una más pequeña, ¿no? Es sencillo, es clásico, es delicioso. No se olviden que las recetas siempre están abajo en la descripción. No se olviden de prender la campanita para que vean los videos que nosotros subimos aquí en Gemma's Kitchen cada semana. Espero que les haya gustado. And we'll see you next time. Bye. Bye.